Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía, decía en la sinagoga, «Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que temen a Dios, a ustedes se les ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios los resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo II, Segundo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré inherencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de losa. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sean sensatos, escarmienten los que rigen la tierra, sirvan al Señor con temor, ríndanle homenaje temblando. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre, sino por mí. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Dominus forbiscum, etum spirituum, lexio sancti evangelis secundum joanam, gloria a ti, mien o mire. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias y me voy a prepararles sitio. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Antes que la Madre Angélica falleciera y cuando su salud estaba en declive, queríamos celebrar una misa de viático en su habitación, una misa especial de Sagrada Comunión, alimento para el peregrinaje hacia la vida eterna. Así que nos habíamos reunido en torno a su cama, a los hermanos y las hermanas. Y en mi homilía, ahí les conté una historia que me pareció importante, que estamos continuando su obra, que siempre recordemos. Una historia que la Madre contaba acerca de cuando el Señor fue a Jerusalén, montado sobre el asno el Domingo de Ramos. Y la muchedumbre le aplaudía y se movía las palmas a frente a él y el asno se inclinaba diciendo, gracias, gracias, gracias. El punto que estaba presentando la Madre con esa historia es que si recibimos algún aplauso o si hay algo bueno por lo que recibimos crédito, tenemos que recordar que es Jesús. que es todo Jesús, que es todo por Jesús, es todo por lo que Él ha hecho y eso es lo que la Madre Angélica trataba de decir acerca de todo esto, de esta labor de la red televisiva que es obra de Jesús. Él verdaderamente es el camino, es la verdad y es la luz, es la vida. la procesión que tenemos es porque es un día de festividad, un día de victoria y los versículos provienen del Apocalipsis. Algunos de los versículos que hemos visto estos domingos pasados han venido de Apocalipsis capítulo 5, capítulo 7 y estos son los capítulos en donde habla acerca del Cordero que fue sacrificada pero está de pie. es victorioso. No había nadie digno de abrir los sellos de los rollos y Juan lloró amargamente y le dijeron no llores porque el león de la tribu de Judá ha triunfado pero su siguiente visión no fue de un león sino de un cordero que había sido muerto pero ese cordero estaba de pie y él es digno de abrir los rollos de quitar el sello de los libros y ya verán yo estaba en una de las parroquias de aquí en Gardendale la parroquia de Elizabeth and Seaton y en la entrada hay un hermoso vitral de un cordero en un libro y en ese libro están los siete sellos y alguien me dijo después de la misa oye pensaba que nada más eran las cintas que tenemos en el misal pero no son los siete sellos del libro del apocalipsis y el cordero es capaz de abrir ese libro ese pergamino que tenía escrito por adelante y por atrás para que nos sea revelado a nosotros el Papa Emérito Benedicto uno tal vez es más grande de los eruditos bíblicos en el mundo el día de hoy hizo un comentario de que él es quien muestra al hombre el significado de la historia humana que cuando miramos a toda la historia humana y todos los conflictos y todas las cosas que han ocurrido en la historia humana es el cordero quien revela el significado de la vida el significado de toda la historia humana él es el centro de todas las cosas él es el camino él es la verdad él es la vida así que San Pablo y Bernabé cuando estaban en el primer viaje misionero esa fue la primera lectura de hoy y lo que Pablo está haciendo es va a la sinagoga y está explicando a los judíos que Jesús cumplió los oráculos de los profetas y Dios lo resucitó de entre los muertos y dice nosotros mismos les anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos resucitando a Jesús así pues él está diciendo que todo lo que hemos estado buscando esperando como judíos se ha visto cumplido y estas son buenas nuevas estas son las buenas nuevas que queremos proclamarles a ustedes todo lo que nuestros padres buscaban se ha cumplido en Jesús así que él es el centro de la historia humana el centro de las escrituras él cumple el antiguo testamento y el nuevo testamento lo proclama da testimonio de él proclama estas buenas nuevas y él es el centro de nuestras vidas mismas también si queremos encontrar el camino en nuestra propia vida es al seguir a Jesús ven y sígueme ven y sígueme y cuando nos encarga una tarea cuando la seguimos tenemos que recordar siempre lo que la madre indicó no es como no podemos ser como el asno diciendo gracias gracias no todo proviene de él es un don de él y él es el que nos ayuda a dar ese fruto el miércoles yo estuve sustituyendo al padre Mitch en el programa en vivo y el invitado estaba hablando de Walker Percy Walker Percy fue un autor católico famoso era converso a la fe y ella dijo que había conocido personas de su familia y amigos que habían cometido suicidio y él estaba a punto de desesperar iba a una rectoría y toca la puerta y entró a la fe católica y vivió esa fe durante cincuenta y pico años pero en sus obras también a menudo vemos que esos sacerdotes en sus obras tienen defectos obvios lo que él señala ahí lo que indica es que el sacerdote ha recibido un don no está basado en su personalidad perfecta ni su forma de ser ni sus facultades simplemente es un don un obsequio que Dios quiere dar a ese hombre para que pueda hacer un obsequio un don a los demás así como estoy haciendo hoy por el don que yo he recibido el que el pan y el vino se convierten en la sangre y carne de Jesucristo de manera que ustedes sean alimentados con ello nuevamente es Jesús es el Señor es su don que lo recibo yo que lo recibimos todos para que podamos ser testigos para que al igual que San Pablo reclamemos estas buenas nuevas y todos tenemos un papel que desempeñar en esto también deseo mencionar el día de hoy acerca de la significancia de la misa televisada la madre Angélica menudo decía recuerden que este canal es traído a ustedes por cortesía de ustedes esta red televisiva es de ustedes somos familia así que todos tenemos una parte que desempeñar en la proclamación del evangelio de las buenas nuevas ir hasta los confines de la tierra y una de las decisiones que tomó EWTN es que las intenciones en cada mes en misa se ofrezcan por ustedes por nuestra familia de EWTN que se ofrecida por nuestros benefactores tantos vivos como muertos que se ofrezcan por nuestros televidentes por nuestros radioescuchas que se ofrezcan por nuestros empleados de EWTN y sus familias así pues es nuestra familia de EWTN esa es siempre la intención que el sacerdote ofrezca las intenciones aquí en la misa es para ustedes y eso es lo que la madre quiso y cuando ella inauguró esta red televisiva ella tiene una oración que los hermanos dicen cada mañana la conclusión de nuestra oración matutina y así es como concluye la oración ella comienza diciendo Dios todo proviene de ti es como la historia con la que empecé el Señor solamente tú has logrado todo lo que hemos hecho y luego ella pide que la red televisiva va a ser utilizada para la gloria de tu hijo a través de esta obra de tus manos todos estos programas que toquen corazones pero luego esto es lo que él dice que el espíritu de ustedes trabaje en libertad con cada maestro que proclama tu verdad en este canal y la oración para ustedes para cada uno de nosotros concede a este canal el poder de inspirar a los hombres de buscar santidad de corazón este canal originalmente era llamado el canal de la red televisiva del crecimiento espiritual y eso así que esto es lo que ella quiere de cada uno de nosotros que busquemos santidad de corazón lo único que verdaderamente importa y como vamos a volvernos santos a través de Jesús él es el camino él es la verdad de nuestras vidas él es el centro de toda la historia humana él es la vida que nos da vida en abundancia ahora y vida eterna él va a preparar un lugar para nosotros él cumple sus promesas y eso es lo que decía San Pablo al pueblo en la sinagoga les decía Dios ha cumplido sus promesas en Jesús y Jesús cuando dice si voy a preparar un lugar para ustedes de lo contrario si la casa de mi padre no tuviera muchos cuartos como podría yo decir que voy a preparar un lugar para ustedes así pues este es el camino nuevamente la madre está orando concede a esta televisiva el poder de inspirar a los hombres de buscar para que busquen santidad de corazón busquen esa santidad de corazón a diario estén dispuestos a recibir lo que Dios quiere que hagan el día de hoy denle espacio en sus vidas denle espacio vayan a misa si pueden regularmente durante la semana incluso contemplen las escrituras la palabra de Dios en especial los evangelios pasen tiempo en oración hagan espacio en sus vidas para que Dios pueda transformar sus corazones concede a esta televisiva el poder de inspirar a los hombres pues a buscar santidad de corazón fervor por la extensión de tu iglesia el Espíritu Santo apartó a Pablo y Bernabé para la labor que le habían encomendado a ellos y ellos salieron y proclamaron las buenas nuevas de Jesucristo pero cada uno de nosotros tenemos una parte y deseo agradecerles a todos los que han ayudado a la red televisiva a llegar a su año número 35 este próximo agosto tendremos nuestro aniversario número 35 es algo maravilloso pero es porque es nuestra red televisiva es la red televisiva de Dios finalmente pero todos tenemos una parte que desempeñar en el evangelio en las buenas nuevas continuando proclamándolas y cada uno de nosotros debemos tener ese fervor por la extensión de la iglesia porque ahí es donde se encuentra la vida cuando miramos nuestra propia cultura que está en declive y el deterioro y el desgarre de la sociedad todavía existe vida y vitalidad donde se encontremos aquellos que viven en el evangelio eso es lo que nos da vida Jesús es el camino Él es la verdad Él es la vida así pues concede a esta televisiva el poder de inspirar a los hombres a buscar el fervor para la extensión de tu iglesia coraje para buscar la justicia y derechos humanos y paciencia para sufrir persecución que tu bendición paternal Padre siempre permanezca sobre ella así pues damos gracias al Señor por las buenas nuevas que especialmente celebramos en este tiempo de Pascua esta festividad de victoria del Señor del Cordero quien fue sacrificado pero quien fue victorioso que nos invita al banquete de bodas del Cordero cada vez que acudimos a recibir la Sagrada Comunión este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el Señor y el Señor y el Señor